¡Ah, me mata! ¿Y esa gorra bolteada? ¿Tú cómo que estás enamorado? ¡Nah, qué bien, la buena! ¡La moda! ¡Ay, estas flores están apagaditas, ¿verdad? Apagaditas te veo a ti. Te hace falta que te prepare mi toddy especial. Pero lo preparo yo, porque mi toddy es más sabroso. No, 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 no. Déjelo por mi cuenta. Toddy, sabor que alimentar. Toddy. ¡Me llamo!